En la ciudad de Concepción, como está trabajando en la ANDE, de repente sufrió una descarga eléctrica. Al parecer se prendió todo el tendido eléctrico y tuvo que afectarle, pero gracias a Dios que no se murió, se está moviendo. Y ahora están viniendo los refuerzos de la ciudad de Concepción sobre la ruta asfaltada que va a Asunción. Salvador López Villalba, de 49 años de edad, funcionario de la ANDE, oriundo del departamento de San Pedro, estaba realizando trabajos de mantenimiento en un tendido eléctrico en el barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. Y en un momento dado, pasado las 7 de la mañana, recibió una descarga eléctrica que casi le cuesta la vida. Ahora están viniendo los refuerzos de la ciudad de Concepción. Son los refuerzos de la ciudad de Concepción. la gente que estamos puestos a que suceda se mitiga todo lo que se puede pero hay veces que no se puede evitar sucedió una un accidente ahora son los cortes programados si es un mantenimiento de integral del alimentador que se está haciendo a partir del lunes que viene y concluye concluirá hoy el hombre fue auxiliado por sus compañeros y derivado al hospital regional de concepción donde llegó con quemaduras graves en diferentes partes del cuerpo lo evaluamos acá tuvimos un conjunto con todo el equipo de urgencias tuvo la médica de guardia el terapista y yo estoy de cardiólogo en este momento para ayudarle al equipo también todo el equipo de enfermería el paciente está estable está lúcido con una quemadura aproximadamente del 50% del cuerpo y bueno ahora está en plan de traslado a la capital a ips central de asunción lo vamos a estar evacuando por vía aérea y una quemadura 50% es un estado una gravedad moderada moderada pero él está lúcido no hay otras complicaciones hicimos lo que corresponde hacerle a un paciente de esta característica en su primer momento acuerden pero es una quemadura por electrocución que también tiene ciertos otros procedimientos posteriores la víctima se encuentra internada en el hospital central del ips con pronóstico reservado debido a la gravedad de las quemaduras se sospecha que el hombre se habría expuesto a tocar el tendido eléctrico ya que se tenían cortes programados en esa zona para ese horario aunque todavía no se tienen mayores detalles de lo ocurrido gracias a dios que no se murió se está moviendo y ahora están viniendo los refuerzos